Vamos a ver a continuación las funciones estadísticas que tiene Excel y que podemos utilizar a través de la sección para funciones. El objetivo de este módulo es familiarizarnos con el uso de las más usuales, las más usuales que pueden ser el valor mínimo o el valor máximo de un rango de las funciones estadísticas, lógicamente están orientadas a cuando tenemos un conjunto de datos y queremos obtener estadísticos o números que caracterizan el comportamiento de esos datos. El valor mínimo o el valor máximo de ese conjunto de datos, el valor promedio, la media geométrica, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y después podemos hacer alguna operación un poquito más específica como contar los valores numéricos que existen o contar aquellos que cumplen una determinada condición. Bien, como siempre en estos casos nos vamos a una tabla Excel en la que, por ejemplo, aquí pues tenemos una serie de valores numéricos que son todos estos. Son valores, seguramente son valores obtenidos, por ejemplo, de un juego, de unas tiradas, pues hay 16 tiradas, cada hay tres jugadores que han hecho cada uno 16 tiradas pues de un par de dados, entonces aquí hemos anotado pues lo que sumaban los dados, los dos dados que ha tirado pues cada jugador en cada tirada, entonces nos ha dado estos resultados. Bien, esto digamos es muy habitual, pues que tengamos una serie de valores que vengan de este experimento o de cualquier otro y del cual nosotros con los valores individuales los tenemos aquí listados en el Excel pero lo que tenemos es obtener una cierta información, información estadística sobre esa población de valores. Entonces, por ejemplo, nos puede interesar saber cuál es el valor mínimo de toda esta tabla, de toda esta tabla de valores. En este caso concreto, pues así a ojo o pues nosotros sabemos conceptualmente que tirando dos dados el valor mínimo va a ser un 2 pero bueno, no sabemos si ese valor se ha dado en este experimento. Bueno, en este caso se ve así que por aquí hay un 2, efectivamente pero por ejemplo el 12 no sabemos si se ha dado, etc. Bueno, entonces nosotros podríamos decir aquí, bueno, yo quiero calcular exactamente aquí que me calcule Excel porque podrías, podría no tener todos los valores a la vista, pudieran ser no 16 tiradas de 3 jugadores sino por ejemplo 300 tiradas de 40 jugadores. Bien, no lo podría hacer a simple vista. En este caso, hemos de hacer uso de las funciones de Excel. Excel implementa una serie de funciones estadísticas que nos ayudan en gran medida a la reducción de los datos que tengamos pues de poblaciones de datos como es este caso. Bien, todas ellas están, cuando llamo al asistente para funciones, en, dentro de lo que es la familia de las funciones estadísticas precisamente. ¿Vale? Que están relacionadas, son el resultado de aplicar una fórmula matemática compleja y vemos que hay muchas, muchas, muchas funciones estadísticas. Bien, nosotros nos vamos a, vamos a intentar familiarizar pues con algunas de estas, las que aparecen listadas más abajo y el resto pues digamos son de uso ya por especialistas de la materia estadística. Bien, pero lo que nos podemos encontrar en problemas normales no pueden ser como mucho, como mucho, pues este tipo de, este tipo de funciones. Bien, el caso completo del mínimo es un muy sencillito, probablemente ya lo conocemos y es la función min, la función min, paréntesis y entre argumentos le ponemos el conjunto de los valores, el conjunto o los conjuntos de los valores separados por punto y coma. Bien, esta es la que queremos, ya vamos a la siguiente ventana de la asistente para funciones y le tengo que dar aquí cuál es el, cuál es el rango. En este rango me está sugiriendo un rango determinado, el b2 al b1 de 18, puede ser que yo quiera calcular aquí el mínimo de lo que ha obtenido el jugador 1 o de toda la población. Yo aquí, como está en vídeo inverso, él me propone ese argumento de b2, el rango que es de la b2 al b18, pero yo puedo decir, no, no, en lugar de ese, cálculame de todo, de la b2 a la d17. Bien, cuando lo doy al intro, me ha calculado que el valor mínimo de todos los valores que están ahí enlistado es el 2, que es precisamente este que vemos aquí. Bien, nos podemos preguntar, ¿estará? ¿Ha salido el 12 alguna vez? Bueno, podemos verlo. Vamos a ver cuál es el valor máximo de todos los que están aquí. Seleccionamos la función y nos vamos a seleccionar el rango de todas las tiradas de todos los jugadores. Intro. Bueno, pues el valor máximo resulta que es el 11. No se ha dado el 12, pues en ese conjunto. Era poco probable y no se ha dado. Podría haberse dado. Bien. ¿Cuál es el valor medio de todas las tiradas? Bueno, pues llamamos al distante para funciones y, bueno, hay que tener la salvedad, pues cuando aquí decimos media, bueno, pues media cotada, media armónica, media geométrica, pues vemos que no existe la media aritmética, que es, digamos, la definición habitual de la media, media aritmética. Es la suma de todos. Aquí sería sumar 5 más 4 más 6, etcétera, sumarlos todos estos valores y dividir por el número de valores que hay aquí, que serían 3 por 16. Bien. No existe una función media. En Excel la función se llama promedio. Es el promedio, que es otra palabra que en castellano significa lo mismo. Promedio. Promedio. Bien. Decimos que queremos calcular el promedio de todos estos valores. Ya no vamos a traer más esta. La apartamos aquí. Intro. Bueno, el promedio es 6,125 en este caso. Yo si vuelvo a repetir todos estos tiradas y dará otro promedio parecido quizás, cerquita al valor, lógicamente, que está intermedio de la tirada, pero bueno, en este caso concreto no se ha dado ese promedio. La media geométrica. La media geométrica es algo parecido. La media aritmética, hemos dicho que es la suma y dividir por el número de tiradas. La media geométrica es un poquito más compleja, que es multiplicarlos y hallar la raíz. Bien. Esto, digamos, los especialistas en este tema, pues lógicamente, pues ya sabrán cuando se utiliza uno, cuando se utiliza otro. Bien, si a nosotros nos piden que calculemos, que es lo que nos viene en un curso de este estilo, pues decimos que la media geométrica estaba en la M. Ya la hemos visto que estaba en la M. Media geométrica. Bien. De. ¿Qué? Pues podemos decir, directamente ya decimos de todo este rango. Bueno. Bueno, la media geométrica es esta. Bien, la mediana. La mediana es otro estadístico que caracteriza, pues, una población de elementos. Y vamos a... Bueno, la mediana en concreto es el valor central, digamos, de todos ellos. Vamos quitando el más pequeño y el más grande y así sucede hasta que nos quedamos el valor central. O sea, es diferente a la moda. La moda es el valor que más se repite. Bueno, vamos a ver estos dos valores. Y, perdón, sumatoria no. Asistente para funciones. Mediana en la M, tenemos ambos dos. La mediana. La mediana. Devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números, ¿vale? Entonces aquí, el más grande es el once y el más pequeño es el dos. Eliminados. El siguiente grande es el diez y el más pequeñito sería el tres. Y está por ahí el tres. Eliminados. ¿Vale? Y nos vamos quedando al final con los valores más cerca al centro. Hasta que nos quedamos en uno o dos. ¿Vale? Entonces ese sería el valor central. Uno de ellos sería el valor central. Bien, la mediana de todo este conjunto de valores. Aceptamos. Vamos a calcularlo ahora. En lugar de toda la población, por ejemplo, la mediana de los valores del jugador uno. ¿Vale? Entonces damos este rango. ¿Vale? Centro. Bien, la mediana es el valor seis. Lógicamente tiene que ser un valor que esté cerca del centro de la población. Bueno, pues vamos a ver cuál es la mediana del resto. Como esta es la mediana de este rango, direccionamiento relativo, entonces si yo copio esa fórmula hacia la derecha, lógicamente van a ser la mediana de el jugador dos y del jugador tres. En este caso vamos a hacerlo así. Bien. En el caso concreto aquí la mediana es siete porque los dos valores centrales son siete y aquí la mediana es cinco, cinco. ¿Por qué? Porque los dos valores centrales serán un seis y un cinco, lógicamente. Bien. La moda es algo parecido. Llamamos al asistente. Bueno, es otro carácter. No es parecido, en realidad. Es, digamos, otro de los estadísticos, que se suele utilizar cuando tenemos una población de este estilo. La moda es el valor que más se repite, que más se repite de los que se han dado en esta tirada. Vamos a calcularlo por eso de unos o de o de moda estadísticos. Moda. El valor más frecuente o el que más se repite en una matriz o rango de datos. Lo aceptamos. Bueno, vamos a ver con la moda de, por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer de de todo el rango, del conjunto de los tres jugadores. La moda, ¿cuál es el valor que más se repite? El cinco. ¿Vale? Repite más que el seis, más que el siete, etcétera. Bien. Desviación estándar. La desviación estándar, este sí que quizás, junto con el promedio, es el estadístico que más se utiliza. El promedio, pues, dice cuál es el valor medio, caracteriza, de cierta manera, la población. La desviación estándar es el resultado de, bueno, de aplicar una fórmula de su definición, que, bueno, que más o menos viene a indicar, pues, cuánto se van en media, cuánto se van el conjunto de los valores de ese valor medio, del centro de la población, del valor, del valor del promedio. Bueno, en realidad tiene una definición matemática muy rigurosa, una definición, digamos, más rigurosa de lo que he comentado, pero, bueno, el sentido es ese, es saber si están, el valor promedio es seis coma ciento veinticinco, pero, bueno, los números están cerca del seis coma ciento veinticinco o lejos del seis coma ciento veinticinco. Eso dependerá, entonces la desviación estándar será mayor o menor dependiendo de esto. Bueno, esto es un valor, es un estadístico, como digo, como comento, un valor muy importante para los estadísticos y, junto con la varianza, que es el que vemos a continuación, pero, bueno, simplemente saber que existen y que en una población de números, pues, si nos piden la desviación estándar, pues la calculamos de esta manera. Des, hay varias definiciones además, hay varias, hay varios, varias, digamos, modos de, pues, en este caso, modificación estándar, modificación estándar de una muestra, esta es la muestra, la modificación estándar, omite los valores lógicos y el texto. Aquí sería, pues, teniendo en cuenta los valores lógicos, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias, hay varios modos de que lo podríamos querer utilizar y entonces Excel, pues, versión a versión ha ido incluyendo otras, digamos, otras funciones porque se ha demostrado, pues, que en determinados campos son de utilización. Bueno, vamos a calcular la desviación estándar, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora de, por ejemplo, de, aceptamos, la desviación estándar del, solamente de cada jugador. Bueno, pues aquí la desviación estándar es 2,46 y de los otros jugadores, pues 2,47 y 2,19, ¿vale? Entonces, digamos que este jugador último ha sacado, digamos, los números, los valores que, que han sacado, pues, en general están más próximos al valor medio que estos dos, ¿vale? que han sacado una desviación estándar un poquito superior. Bien, son valores, como comento, que son de mucho, de mucha importancia cuando estamos, tenemos que realizar un tratamiento estadístico, pues, de una población de datos. La varianza también es otro, casi, de manera equivalente, pues, importante y, y bueno, ahí se calcula lo mismo. Vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, la varianza de, de toda la población. VAR, calcula, la varianza de una muestra. La varianza tiene una definición matemática, si nos vamos a la ayuda, nos probablemente nos la dará, una definición matemática muy concreta y, por ejemplo, de toda la población, pues, vamos a calcular esta varianza, que es, pues, este valor, 5,8. Bien. Cuenta. Aquí, pues, más o menos, vemos que el número de valores que tenemos en esta población, pues, son, tres jugadores, pues, 16 tiradas, pues, nos va a dar del orden de 48 números, es la población de los que yo estoy calculando una cierta estadística. Bien, podría ocurrir que yo tuviera una, no sé, una tabla muy grande en la que hubieran datos que están listados, otros que no. Bueno, al final podría resultar difícil saber, bueno, yo estoy calculando el promedio o estoy calculando el máximo, el mínimo, pero de cuántos valores. Bien, entonces eso se hace con la, con la función cuenta, la función cuenta, nos dice cuántos valores, contar, cuenta el número de celdas que contienen números, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues, en este caso, nos contará los valores del rango que le demos. Si le damos el rango de los tres jugadores, la necesidad, pues, nos va a dar 48, etcétera. Bien, también hay algunas otras que podría ser contar blanco, contar sí, contar en algún caso que cumple alguna condición que le demos a continuación. Bueno, este caso es muy sencillito, si le damos el, el rango este, pues, nos tiene que dar, pues, el número de valores que la cuenta que es 48. ¿Vale? Diferente sería, por ejemplo, si nosotros queríamos saber, por ejemplo, cuántos valores de esos 48 son menores o iguales a la moda, por ejemplo, menores iguales que 5. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, contar sí, contar aquellos que cumplen una determinada condición. Por ejemplo, el contar sí, contar sí, pues, es una función que es muy interesante saber, pues eso, cuántos de los valores que tenemos, cuántos tenemos, por ejemplo, dentro de este rango, no, vamos a hacerlo por jugadores, este caso, vamos a hacer, dentro del jugador 1, cuáles valores, por ejemplo, son menores que 6, por ejemplo, menores que 6, menor, estrictamente que 6. Bueno, pues hay 7 valores, en este caso, hay 7 valores menores que 6, en el segundo jugador, hay 6 valores menores que 6, y en el tercer jugador, pues hay 8. Bien, los que haya sacado cada uno. Pero vemos que, es muy interesante esta función, porque esta función, va a contar el número de elementos, que cumplen una determinada condición. La condición la podemos expresar, en forma de, como decía aquí, llamamos a este parafunciones otra vez, y nos dice, dentro del rango, cuál es la condición, el criterio. Entonces, puede ser un valor determinado, por ejemplo, cuántos tengo yo, que han sacado el valor 5, y vemos que hay 3. y con esto, pues vemos que, nosotros será pues 1 y 3 veces. Bien, en cualquier caso, vemos que Excel, tiene una, una familia de funciones, las funciones estadísticas, que hay muchas funciones estadísticas, porque, realmente el campo estadístico, es un campo, de mucha aplicación, de Excel, que le cabe mucho, se pueden hacer muchas cosas, con el Excel, para, dentro del campo de la estadística, y Excel ofrece para ello, pues toda una serie de funciones, que hemos visto, en el asistente. Las principales, las más usuales de ellos, digamos, para problemas sencillos, o ya un poquito, o medio complejos, pues podríamos utilizar estas, bien, si requerimos ya, pues, fórmulas de distribuciones, etcétera, pues también están, y, pues, podríamos acceder a ellas, a través de las funciones, pero ya estaríamos hablando, de un campo especializado, de la estadística, un uso muy especializado, para aplicaciones normales, que no puedan ocurrir, o incluso difíciles, o incluso algunas complicadas, pues, normalmente con estas, con estas funciones, estadísticas, pues tendríamos suficiente, y además, podríamos acceder, de una manera sencilla a ellas, más o menos por búsqueda, o por el nombre, básicamente, a través del asistente para funciones.